Las imágenes en la Iglesia Hoy, nuestra Santa Iglesia Católica nos pone a meditar en la serpiente de bronce que le mandó a hacer Dios a Moisés y que la pusiera y pusiera una serpiente de bronce en un hasta, en un palo y todo el que miraba esa serpiente en ese palo se curaba de haber hablado contra Moisés y aparecieron las serpientes ¿Cómo Dios castigaba a ese pueblo tan terrible? ¿No? Y todo el que se curaba, se mordía, se quedaba curado Eso lo encontramos en el libro de los números, capítulo 21 y en el verso 8 Pero literalmente dice, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un poste Literalmente hazte una serpiente ardiente Moisés es una serpiente de bronce, en el verso 9, la cual al reflejar los rayos del sol parecía como si fuera fuego Esta serpiente simbólica era imagen de Cristo levantado sobre la cruz Mirándonos con fe y amor, nos curamos de las heridas de la serpiente infernal Eso es de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 14, nos habla de eso Bueno, dejémoslo A mí lo que me interesa Perdón hermano Me interesa mucho es cómo En la Biblia Dios mandó hacer imágenes Eso es lo bonito Encontramos, vean por ejemplo En el primer libro de los reyes, en el capítulo 6, verso 29, 32, 35 Dice Salomón hizo esculpir en relieve Sobre todos los muros de la casa del Señor Por todos los lados Al interior como al exterior Querubines Mandó hacer querubines Y encontramos también En la palabra de Dios En el libro del Éxodo En el capítulo 20 Dios dice que no se hagan imágenes De nada que haya en el cielo, ni en la tierra, ni en la tierra Que no hagan Pero El mismo Señor Dios En el Antiguo Testamento En ese mismo capítulo del Éxodo En el capítulo 25 Donde dice que no hagan es el 20 Y en donde hagan Mandó a hacer Verso 18 Del capítulo 25 Del Éxodo Harás Además Dos querubines De oro macizo Los harás En los dos extremos del propiciatorio En el verso 20 Están con las alas extendidas por encima Cubriendo ellas el propiciatorio Uno frente al otro Con las caras vueltas hacia el propiciatorio Y ya había dicho Dios Que no haga ¿Cómo se entiende? Mira hermano Miran Qué maravilla Nuestra santa fe católica Nuestra santa fe católica Qué Qué lógica ¿Qué dice? Dios manda que no se hagan imágenes Y después mandó a hacer imágenes Inclusive Al mismo Moisés le mandó a hacer Una serpiente de bronce ¿Cómo se entiende? Una cosa es Adorar Y otra cosa es Venerar Creo que esto lo van a escuchar Muchas personas Que yo creo que están cansadas De oírme decir esto Y es Perdón que estoy un poco resfriado Se nota por la voz Dios Manda es Que se haga imágenes Para venerarlas No para adorarlas Porque las imágenes Tienen un motivo religioso Mira como Salomón Por orden de Dios Hizo unos querubines Con caras de seres humanos Mirándose el uno al otro Como seres humanos Entonces ¿Qué quiere decir eso? Pues Que Dios quiere que se hagan imágenes Porque nos ayudan En nuestra vida religiosa Pero para venerarlas Para venerarlas No para adorarlas Y entonces Claro Como nosotros nos arrodillamos Ante las imágenes Y nosotros muchas cosas Hacemos de Prendemos velas Etcétera Etcétera Los que no nos quieren En vez de Estudiar Estudiar ¿Por qué motivo Nuestra santa iglesia católica Tiene imágenes? Si Dios las prohíbe Dios las prohíbe para adorarlas Pero no para venerarlas Llamando a ser Los querubines Pero más que los querubines En el libro En el libro Perdón que quiero recordarlo Otra vez En el libro Bueno Se me fue aquí Bueno Eso no importa Mandó Hacer Ese Esa Serpiente de bronce En Bueno De vítico Creo que No importa Ya se me va Ya no tengo Miente O número El 21 ¿Qué es adorar? Es reconocer Que alguien me creó Y como alguien me creó Yo tengo que Someterme a él Eso es adorar Pero el someterme a él Puedo ser de rodillas Puedo estar de pie Puedo estar sentado Puedo estar acostado La parte externa No quiere decir nada Lo que quiere Lo que Para La adoración Es la parte Espiritual La parte intelectual La parte de adentro Y es Yo reconozco Que Dios me creó Un ser me creó Y tengo que adorarlo ¿Cómo lo adoro? De rodillas En todos los costados ¿Qué es venerar? Venerar Es reconocer Que algo O alguien Tiene cualidades Dadas por Dios Entonces ¿Qué pasa? Como tiene Unas maravillas Unos carismas Y unas cosas Yo venero a esa persona La venero No la adoro ¿Cómo la venero? Pues de muchas maneras Puede ser de rodillas De pie Sentado Acostado No confunda La parte externa Con la parte interna La parte externa Puede ser igual A la interna Una persona Estando de rodillas Puede estar adorando Como es adorar A Jesús En la Eucaristía Y estando de rodillas También puede estar Venerando Como es estar Ante una imagen De cualquier santo De la Virgen María La diferencia Es la interior Que yo Desde mi interior Yo adore A Dios Que me creó Y yo venere A las personas O a las cosas Que Dios creó Con tanta belleza Y yo Las admiro De rodillas O de pies Hay de muchas maneras Entonces no confunda Que la parte externa Se confunde Con la parte externa De la veneración O sea Que adorar Ese conocer Que Dios me creó Lo hago De una manera externa Venerar Que una persona O cualidades O imágenes Fueron dadas Por Dios Y yo lo puedo hacer También de una manera Externa De rodillas De rodillas Usted no sabe Quien está adorando Y quien está venerando Solo Dios lo sabe Y usted Espero Que esta pequeña catequesis Sobre las imágenes Te sirva Hermano Católico Para que te enamores De la iglesia católica Y no te vayas Sin antes A ver Que es Esta Santa Iglesia católica Padre Por las llagas Y la sangre De Jesús Bendícenos Padre Por las llagas Y la sangre De Jesús Con la ayuda De María Que nosotros Lleguemos a hacer Lo que Dios quiere Que hagamos Para la gloria De Él Que Dios te bendiga Querido hermano Amén 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 Amén